Hola queridos vecinos y vecinas, una vez más nos encontramos para homenajear a nuestro querido padre Carlos Mujica, patrono de nuestro barrio. Para eso el sábado 11 a las 6 de la tarde vamos a hacer la misa junto a sus restos en la Capilla Cristo Obrero. También el día domingo los esperamos, porque allí es la fiesta grande que hacemos todos los años, a partir de las 10 de la mañana va a haber misa, va a haber reconocimiento a aquellos que trabajan en el barrio, va a haber un rico guiso, va a haber un gran festival. Y en un tiempo muy especial, porque se cumplen 20 años que hemos traído los restos del padre Carlos a nuestro barrio. Por eso en este contexto de los 45 años de su muerte, te invitamos, no podés faltar.